Hola, bienvenidas nuevamente. Hoy les traigo un tutorial que encontré entre todo el material que tengo, que justamente lo realicé el año pasado para un taller de asesoría de imagen. Es especial para aquellas mujeres que odian sentir la cara cargada de maquillaje. Es un maquillaje supremamente básico y el tutorial es bastante corto. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.